La semana que viene están venciendo las LEVAC del mes de septiembre, más específicamente el día 19 de septiembre. El Banco Central de la República Argentina va a estar licitando LEVAC para los meses de octubre y de noviembre, con una particularidad que repitió en la última licitación. Va a estar dejando fuera la licitación cerca de 100.000 millones de pesos. Para esto, el gobierno, además de las LEVAC, va a estar anunciando en las próximas horas una licitación de letras en pesos. Estas letras en pesos, que también se licitaron durante esta semana, salieron con tasas muy altas en pesos. La que vence a diciembre, al 28 de diciembre, salió con una tasa cercana al 55%, y la que vence en marzo con una tasa alrededor del 50%. Para aquellos clientes que creen que el tipo de cambio ha subido mucho en estas últimas jornadas y se encuentran en un nivel cercano al equilibrio de largo plazo de la Argentina, recomendamos analizar las dos alternativas, tanto las LEVAC de octubre y noviembre, como poder ir en pesos a alternativas más largas, como va a ser la licitación de letras. Para aquellos otros clientes que se sientan más cómodos estando en dólares, en este complejo escenario de mucha volatilidad del tipo de cambio, seguimos manteniendo una postura muy conservadora de portfolio. Y estos son las letras en dólares, que esta semana se licitaron en una tasa nominal del 7%, y bonos como la Argentina 2019 o la Argentina 2020, que tienen rendimientos cercanos al 8% en dólares.